El municipio de Ajuchitlán del Progreso quedó a cargo de soldados asignados a la región de Costa Chica de Guerrero después de que los pobladores expulsaron a otros militares el sábado por la madrugada tras acusarlos de haber golpeado a dos jóvenes. Los habitantes fueron apoyados por decenas de transportistas que bloquearon la carretera de Coyuca de Catalán por más de nueve horas. Estamos hablando de Guerrero. Acudieron a las instalaciones militares y encararon a los soldados para expulsarlos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Si está faltando la ley, su obligación es llevarla a la autoridad de los confesantes. Y que vengan otros que no golpeen a la gente.